Buenas a todos, hoy os explicaré cómo diferenciar las tarjetas gráficas, y en concreto las de Nvidia, para que podáis entender mejor sus diferentes nomenclaturas y saber por medio de ellas cuál es mejor que otra. Es decir, por ejemplo, qué diferencia una GeForce GTX de una Titan, o qué significa el distintivo TI, y también saber si se trata de una tarjeta de gama baja, media o alta, así como a qué tipo de usuarios está destinada cada una. Aunque quiero aclarar que en este vídeo sobre todo me centraré en las tarjetas destinadas al consumo general, las que normalmente cualquiera de nosotros podríamos comprar para nuestro PC, si bien hacia el final también explicaré cómo diferenciar otro tipo de tarjetas más orientadas al sector profesional o a un tipo de usuario mucho más exigente. En este sentido lo primero en lo que nos vamos a fijar, es que en la mayoría de los casos, las tarjetas gráficas de Nvidia destinadas al usuario común, suelen llevar adelante las letras GTX, y esa nomenclatura hace referencia a que se trata de una tarjeta gaming, es decir, están orientadas sobre todo a sacarle partido a los videojuegos, y seguro que muchos de vosotros tendréis o habéis tenido alguna vez una Nvidia GeForce GTX, ya que son las tarjetas más comunes, como por ejemplo la GeForce GTX 1060, si bien también podéis encontraros con que algunas tarjetas únicamente tienen las letras GTA secas, como la GeForce GT 1030 por ejemplo, y en ese caso se nos está indicando que se trata de gráficas de baja potencia, y también de un menor consumo, por lo que su rendimiento es inferior al de las GTX, estando las GT más orientadas a equipos en los que no sea necesaria mucha potencia gráfica, como por ejemplo puede ser el PC de una oficina, donde no se va a utilizar ningún programa que sea demasiado exigente en cuanto a recursos gráficos. Además, recientemente se ha introducido una nueva línea que también podéis encontrar en las tiendas, las GeForce RTX, tratándose en este caso de las nuevas tarjetas compatibles con la tecnología de trazado de rayos en tiempo real, Ray Tracing, con la que se consigue una iluminación completamente realista, que simula el mismo comportamiento de la luz en el mundo real, siendo un paso más para llegar a crear gráficos digitales que no se diferencian de la realidad. Una vez ya sabemos en que se diferencian las tarjetas GT, GTX y RTX, paso a comentar lo realmente importante, que significa la serie de números que vemos en cada modelo, ya que ahí es donde tenemos el dato sobre de que generación y de que gama se trata. Para entenderlo es muy sencillo, ya que el primer número que vemos en una tarjeta gráfica, siempre hace referencia a su generación. Por poner un ejemplo, una GeForce GTX 760, sería una tarjeta gráfica de la generación 7, ya que ese es el número que tiene en primer lugar, mientras que una GTX 960 sería de la generación 9. Aunque esto suene bastante obvio, la duda puede surgir en las tarjetas actuales, ya que lógicamente tras dejar atrás la generación 9, y pasar a la serie 1000, se dio el salto a los dos dígitos para indicar la generación. Por lo que en el caso de una GeForce GTX 1060, son las dos primeras cifras, es decir, el número 10, lo que nos está indicando la generación. Mientras que en una GeForce RTX 2060, sería el número 20, lo que nos indica la generación, es decir, a partir de ahora cada cambio de generación va de 10 en 10. Ahora que ya tenemos claro como saber de que generación es una tarjeta, más importante aún es saber a que gama pertenece, y para eso tenemos que fijarnos en los números que aparecen después de la generación. En concreto lo que tenemos que saber es que un 1, un 2, o un 3, hacen referencia a tarjeta de gama baja, es decir, las que ofrecen un menor rendimiento. De este modo, por poner un ejemplo, una GeForce GT 1030 es una tarjeta de gama baja, ya que eso es lo que nos está indicando el número 3 que hay después de los números que nos indican la generación. Y como podéis imaginar, las tarjetas de esta gama no son las más recomendables si pensamos usarlas para jugar a videojuegos, o al menos si queremos hacerlo con los gráficos en calidad alta. Por su parte, el número 5 significa que se trata de una tarjeta de gama media baja, es decir, una especie de punto intermedio entre una gama y otra, siendo un ejemplo de ello la GeForce GTX 1050, la cual ya si sería una tarjeta mucho más preparada para videojuegos, sobre todo si buscáis no gastar mucho dinero, pero al mismo tiempo que os de un mínimo de garantías a la hora de jugar a una buena calidad con cualquier título. El siguiente número es el 6, tratándose en este caso de las tarjetas de gama media por excelencia, y normalmente las que suelen ofrecer una mejor relación calidad precio. Un ejemplo de ello es la GeForce GTX 1060, la cual de hecho es la tarjeta gráfica más popular entre los usuarios, ya que la gama media es normalmente la más buscada cuando queremos tener un PC que nos garantice un muy buen rendimiento en videojuegos, pero sin pasarnos demasiado en el presupuesto. Aunque recordemos que ya está disponible desde hace muy poco la gama media de la siguiente generación, las nuevas RTX 2060, por lo que previsiblemente estas se volverán ahora las más populares. Ya por último tenemos los números 7, 8 y 9, que como habréis deducido nos indican que se trata de una tarjeta de gama alta, destinadas normalmente a los usuarios más exigentes que quieran pagar más a cambio de obtener una mayor potencia para poder jugar a cualquier videojuego con la configuración de vídeo al máximo, siendo un ejemplo de ello las GTX 1070 y 1080, mientras que si nos vamos a la siguiente generación, que también está ya disponible, tendríamos las RTX 2070 y 2080. Llegados a este punto hay que hacer una aclaración muy importante, que quizás os estéis preguntando, ya que si la segunda cifra nos indica la gama, que tarjeta gráfica es mejor, una GTX 1060 que es de gama media, o una GTX 980 que es de gama alta pero de una generación anterior. Pero lo que hay que tener en cuenta es que las gamas solo tienen sentido dentro de su misma generación, y normalmente al producirse el cambio generacional, las antiguas tarjetas deberíamos bajarlas un peldaño. Es decir, la GTX 980 era un modelo de gama alta cuando salió al mercado, pero cuando se lanzó la GTX 1080 pasó a ser un modelo de gama media, la cual habría que comparar con la GTX 1060 si quisiéramos buscar una mayor igualdad. Sé que esto puede ser un poco confuso, ya que dependiendo de la gama no siempre una tarjeta más actual tiene por qué ser mejor que una más antigua, y por ejemplo una GTX 980 sigue siendo mucho más potente que una GT 1030, o incluso una GTX 1050, a pesar de que estas últimas sean de una generación posterior. Es decir, tener una tarjeta de gama alta siempre nota unas garantías de que aunque posteriormente se lance una nueva generación de tarjetas, no nos vamos a quedar aún muy atrás, y nuestra tarjeta va a poder seguir soportando muy bien cualquier videojuego. Ya con todo esto nos ha quedado más o menos claro como diferenciar las tarjetas gráficas de Nvidia, y saber así cuáles son las mejores o las más interesantes según vuestro caso, aunque aún nos quedan por ver otras cosas que también es conveniente tener en cuenta. Por ejemplo, igual os estaréis preguntando en qué posición se sitúan las Nvidia Titan, las cuales seguro también habéis escuchado, y en este caso se trata de tarjetas de una gama superior, las cuales están destinadas a los usuarios más exigentes, para quienes el precio de la tarjeta no sea un problema, o para el sector profesional, en donde se necesite una tarjeta de un rendimiento aún más elevado. Es decir, son las tarjetas gráficas más potentes que vais a encontrar, aunque lógicamente su coste es tan alto que quedan fuera del alcance del usuario medio. Y para que os hagáis una idea, una Titan RTX cuesta actualmente casi unos 2700€, tratándose a día de hoy de la tarjeta gráfica de Nvidia más rápida del mercado. Por lo demás hay otros elementos diferenciadores en el nombre de una tarjeta, y uno de ellos es el distintivo TI que también os sonará mucho. Por ejemplo, podéis encontrar una GTX 1070 y otra que dice GTX 1070 TI, y en este caso lo que se nos está indicando es que se trata de un modelo superior al normal. Es decir, por ejemplo una GTX 1050 TI es superior a una GTX 1050, y lo mismo ocurre con la GTX 1080 TI. Además también veréis que algunas tarjetas llevan las letras OC, por ejemplo encontrarnos con una GTX 960 OC, y eso hace referencia a que se trata de una tarjeta que viene overclockada de fábrica. Es decir, a las tarjetas gráficas se les puede hacer overclocking de manera manual para mejorar su rendimiento, aunque hay que hacerlo correctamente para no dañarla, pero en este caso la tarjeta ya viene con las frecuencias aumentadas, y con la ventaja de que el fabricante nos da su garantía de que no va a tener ningún problema, ofreciendo una mayor fiabilidad a la hora de soportar el overclocking. Ya por último también quiero mencionar la memoria, ya que como habréis visto cada modelo de tarjeta gráfica tiene una determinada cantidad de memoria, por ejemplo encontrarnos con una GTX 1060 con 3 GB de memoria GDR5, o una GTX 1060 con 6 GB GDR5, y lógicamente cuanta más memoria tenga una gráfica mejor. Si bien recordad que esto solo tiene importancia a la hora de comparar tarjetas de la misma gama, lógicamente. Y hasta aquí el vídeo, espero que toda esta información os pueda ser útil para entender mejor la nomenclatura que usan las tarjetas gráficas, si es así podéis darle a Like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros, hasta luego. Música 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 Gracias por ver el video.